básica, universal y obligatoria, que tiene que ver con un servicio de acceso a internet y telefonía para personas con poca capacidad de pago, si se quiere, y sería como una especie de precios cuidados para internet, celular, cable y telefonía fija. Nosotros vamos a estar hablando con el vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, que ya está en comunicación con nosotros. Gustavo, gracias por atendernos. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? No, gracias a vos, Facundo. Bien, bien. Muy buenos días. Sí, efectivamente fue así. Contanos un poco de qué se trata esto, Gustavo. Bueno, primero, a partir de agosto, el presidente de la Nación, mediante el decreto 690, declaró servicios públicos en competencia, servicios públicos en competencia, a todas estas tecnologías. ¿Por qué? Porque se entendió razonablemente que sí, para poder estudiar, para poder enseñar, para poder trabajar, para poder ejercer la cultura, digo, para todo. Este año que pasó, se necesitó internet. Si no hubiera podido completar ni siquiera el ciclo primario, bueno, habría que declarar los servicios públicos que traían más consecuencias. Una fijación de un precio, es decir, ya no quedaba al libre albedrío de la empresa, y además una prestación básica universal. ¿Qué significa? Aquellas personas que no pueden pagar con cuestiones económicas, lo que se denomina la tarifa plana, es decir, la tarifa mínima que las empresas ofrecen, se creaba un programa especial con un precio accesible. Entonces, a modo de ejemplo, se creó un servicio de telefonía celular, que no existía, por 150 pesos, con 500 minutos de llamadas en la misma empresa, 50 minutos de llamadas con notas compañías, 500 mensajes de texto, SMS, WhatsApp libre de texto por 30 días, y la libre navegación de las páginas de texto.com y .edu, para que no consuma datos. Si además uno le quiere agregar datos para internet, lo puede hacer a 18 pesos por día, o a 200 pesos un giga. ¿Qué significa esto? Que hay disponible un servicio de 150 pesos para ver por teléfono, y de 350 si además uno lo quiere usar para navegar por internet. Es un servicio que no existía por una suma muy módica, y obviamente las empresas pueden seguir ofreciendo otras cosas, porque en general siempre ofrecían como mínimo un giga y medio o dos gigas. Entonces, lo que hemos creado es la prestación básica universal para aquellos que cobre menos de dos salarios mínimos vitales inmóviles, al día de hoy esto es 41 mil pesos, y esa gente, esos argentinos, esos ciudadanos, pueden acceder, ya sea que sean jubilados, pensionados, desocupados, cuentapropistas, monotributistas, o gente en relación a dependencia, pero que reciba menos de 41 mil pesos, a un servicio que es más reducido, pero mucho más barato, para que nadie quede afuera. Es un derecho, les digo, puede acceder, y el que no, puede seguir con lo que le ofrezcan las compañías. Bien. ¿Esta prestación la ofrecen todas las compañías, o cómo se accede al beneficio? Sí, es obligación ofrecerla a todas las compañías. Cada uno puede ir a su propia compañía, o a cualquier otra, y tiene la obligación la empresa de brindarle el servicio. Bien. ¿Y ya se está ofreciendo esto, Gustavo? Sí, sí, ya se está ofreciendo, y bueno, el primer mes siempre es de puesta en marcha. Bien. Si alguno, la compañía se lo niega, entra a la página de Unacom, deja sus datos, deja los datos de la compañía, y por supuesto, nosotros intervenimos para que le otorguen el servicio. La empresa, en principio, no puede negarse a acordarle el servicio. Gustavo, ¿con el tema del cable, también funciona de la misma manera? Funciona con un descuento. Un descuento. Las empresas de más de 500.000 abonados, tiene que hacer un descuento del 30%, las empresas de entre 100.000 y 500.000, el descuento es del 25%, y las empresas entre 100.000 y 30.000, el descuento es del 20%. Perfecto. Consulta con respecto al conflicto que hay sobre el cobro de la factura de cablevisión puntualmente, que no hizo caso a la normativa que envió el gobierno, sigue cobrando de más. ¿Cómo está ese tema? Bueno, allí lo que hicimos ayer fue intimarlos, intimarlos a que devuelvan el dinero a todos aquellos que le han cobrado de más. Es decir, no es imposible, nosotros autorizamos un aumento solo del 5%. ¿Qué adujeron algunas empresas en diciembre? Bueno, ustedes sacaron la resolución el 18 de diciembre, nosotros ya habíamos mandado la factura, lo devolvemos el mes que viene. Nosotros sacamos una comunicación, tanto al público como a las compañías, todos aquellos que cobraron por encima del autorizado lo tienen que devolver en la próxima factura. ¿Qué hizo cablevisión? En la siguiente factura, febrero, volvió a cobrar el rey. Así que ya no fue una comunicación, fue una intimación, que ayer salió desde aquí, donde lo intimamos a que devuelvan lo que han cobrado de enero, y a su vez se abstengan de cobrar febrero o cobrar el rey, y en 10 días, para demostrarle a la NERACOM que han devuelto absolutamente todo, bajo apercibimiento de aplicar las multas que corresponden. Así que al usuario le decimos, mire, usted tiene una obligación solo de pagar con el 5% de aumento, y tiene derecho a venir a la NERACOM, a quejarse a la compañía para que se lo devuelvan, a ir a una asociación de usuarios o de consumidores, a ir al defensor del pueblo, pero la realidad es que la empresa sí o sí le tiene que devolver el dinero. Bien, y eso lo devuelve como hacen todas las empresas, ¿no? El descuento en la próxima facturación. En la próxima factura. Bueno, así debe ser. Claro. Así debe ser. Pero no lo hizo esta empresa, por ahora fue la única que no lo hizo, entonces a partir de eso lo que nosotros hicimos fue intimarnos para que en 10 días demuestre que le devuelve todo a todo el mundo. Perfecto. Gracias, Gustavo. Gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos. Un abrazo, Facundo. Un abrazo grande. Gustavo López, vicepresidente del NERACOM, contándonos sobre estos servicios que...